La radio en mi vida significa todo. Imaginate que yo ya a los 5 o 6 años recuerdo esta escena porque fue fundamental en mi vida. Escuchando la radio, una radio de transistores grandes que teníamos en casa, mi vieja en su zínger, cosiendo. Yo iba a la tarde al colegio y a la mañana nos levantamos un poquito tarde, y yo tipo 8 o 9 de la mañana, y a tomar la leche y prepararse a hacer la tarea para el colegio y demás. Y comencé a sentir risas, o que salían risas, del aparato de radio. Y me llamó mucho la atención, y que hablaban, y que pasaban música, y que leían tandas publicitarias, y esto y lo otro. Y yo me acuerdo que un día le dije a mi vieja, mientras josé en la máquina, le dije, mamá, quiero estar ahí adentro. Y ese fue el sueño de toda mi vida, que por suerte se hizo realidad. Recuerdo que en aquel tiempo se escuchaba mucho al Fontana Show, con Cacho Fontana, Rina Morán y María Ester Viñola. Fueron un éxito tremendo en los años 60, 70. Y a partir de ese momento creo que mi vida en la radio, o el amor por la radio en mi vida, fue fundamental para que la radio sea parte más que importante en mi vida. Y teniendo en cuenta que trabajo en radio, y tengo ese privilegio que muchos no lo tienen, de trabajar en lo que a uno le gusta. Eso es lo más grande que me ha pasado, por eso la radio es parte de mi vida, es parte de mi segunda casa. Quizás la primera, te diría. Pero es como si fuera mi vida, definitivamente es mi vida. Gracias. Gracias.